El epicentro del terremoto ayer fue en el distrito de Sarmiento, en una localidad llamada Media Agua, que siempre se pasa por esa localidad camino a Mendoza, es decir, está en la ruta que une San Juan con Mendoza. Está a 42 kilómetros de la ciudad capital de San Juan y la profundidad del epicentro del terremoto ocurrió a 10 kilómetros bajo tierra. Esto provocó algunos daños materiales en viviendas, no hay que lamentar víctimas fatales, no hay muertos, como sí lo hubo en el terremoto del 44 y del 77, que fueron terremotos de similar intensidad, pero San Juan estaba con otro tipo de construcción. Hoy que San Juan cuenta con construcción sismo resistente y con un código edilicio que exige ciertas normas para construir, esto ha permitido que los daños sean mucho menores, paredes rajadas, algunas paredes caídas, algunos pedazos de cielos rasos caídos, pero ninguna víctima que lamentar afortunadamente. Ha sido muy fuerte, ha sido varios segundos. Arrancó, parecía que se detenía y se volvió a poner intenso. Pero el movimiento fue en este sentido, así y no así. Entonces, mucha gente pierde el equilibrio porque se te está moviendo el piso, vos imaginate que no podés mantener la estabilidad de pie. Así que esa parte es la que más impresionó y por eso la gente estuvo tan asustada. El susto de la gente duró hasta tarde, mucha gente no se quería volver a introducir en sus hogares, es decir, no se querían dormir en sus casas, se quedaban tomando mate en las veredas, se iban a las plazas más cercanas y los vecinos volvieron a sentir lo que es la vida en comunidad también, ¿no? Claro. Ernesto, ¿cómo es cuando se da? ¿Tienen un protocolo? Sí, básicamente si vivís en una casa antisísmica, te recomiendan quedarte adentro porque se sabe que no se va a caer, se corre más riesgo saliendo afuera que quedándose adentro. Lo que dice el protocolo es, si los chicos están en la escuela, debajo de los bancos se tienen que meter. Si estás en tu casa, debajo de un marco, de una puerta, son los lugares más seguros porque ahí está la construcción con hierro firme y ese marco no se va a caer. Se pueden caer las paredes, el marco no se va a caer nunca porque pertenece a un enjaulado de hierro que incluye a toda la casa. Así es que, bueno, a veces la ignorancia, la desesperación y el miedo hacen que la gente haga todo lo contrario a lo que dice este protocolo que vos bien señalabas. ¿Hubo evacuados? No, hubo gente que se cayó a lo mejor de la casa, porque son construcciones mixtas en algunos casos donde todavía no es material avalado por el código de la construcción, sino que hay gente que sigue construyendo con una parte de adobe, una parte de cemento, un poquito de hierro, esas construcciones mixtas y hay viviendas que se cayó a una habitación completa, por decirte, o se le cayó toda la pared de la cocina y cosas así. A esa gente se les recomendó no volver a las casas, buscar en algún vecino, en algún pariente donde pasar la noche y ya hoy se los está asistiendo, despejando los escombros y tratando de empezar a construir las paredes que se han caído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!